Uh, 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 uh En la medida que no dejo de escuchar Cómo desalman nuestra noche las campanas Llevando todo lo que viene pasarán Y el horizonte se desarma entre las hojas Algún día de estos a través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado, voy al viento Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!